Muy buenas a todos chicos bienvenidos a Battlefield 1 vamos con noticias y bueno aparentemente ya todos como sabemos hay una actualización de hecho pues espero que ya todos hayan descargado esta actualización esto está para pc consolas playstation 4 xbox one ok como ya sabemos tras una actualización corrigen algo pero resulta que surgen nuevos errores nuevos bugs que hay que corregir nuevamente eso siempre ha pasado así que no es de extrañarse así que atentos mediante este vídeo voy a tratar de explicarles lo que está pasando actualmente y lo que están corrigiendo como sabemos dentro de esta actualización ya se vino los rangos hasta el rango 50 que es el límite máximo por cada clase ya sea de médico apoyo asalto y francotirador no así como en las distintas clases ok aparentemente la gente de pc más que todo me preguntaba que cómo así hay el supuesto rango que me ponen ahora que soy un rango 20 un rango 30 un rango 40 si se supone que el límite máximo hasta hace unos días era hasta el rango 10 y de ahí en más tenemos que seguir subiendo ok eso es aparentemente un fallo del juego que ya se está corrigiendo creo que solamente a la gente de pc les pasaba esto igual si es que hay gente de consola aquí me podría decir en los comentarios dicho todo esto pues esto ya se está corrigiendo actualmente otro de los errores que también se está viendo actualmente es que por ejemplo hay gente que tiene el juego en español y aparentemente en las frases o títulos ya sea en las insignias o galones les aparece en inglés en mi caso yo tengo en el idioma inglés pero al momento de sacar las insignias o estos galones me aparece en español es decir hay una traba ahí que o viceversa no si está en inglés lo ponen en español si está en español lo ponen en inglés eso también es un error que ya lo están corrigiendo otra de las cositas también que quiero destacar es que mucho de mucha gente piensa que en este parche se iba a venir lo que es el modo operaciones para que se pueda buscar mediante los servidores mediante un como buscar un servidor normal cosa que no es así jamás se dijo o se mencionó que las operaciones serían puestos en este nuevo parche sino más bien eso está en mente ya está planeado está en tema de discusión y la gente de dice ya lo está tratando de resolver para el próximo parche que se nos vendrá más adelante ok otra de las cosas es aparentemente ese bug que se crea cuando te reviven se buguea el arma yo pensé que para este parche ya lo iban a corregir pero según veo me están llegando comentarios de gente que todavía se está quejando de este bug que te aparece cuando te reviven y se buguea automáticamente el arma es decir empieza a temblar entonces de ese fallo pues espero que la gente de dice ya se esté dando cuenta y lo corrijan otra de las cosas que quiero hablar es que bueno si dijo o se dio a conocer que en este parche iban a salir la opción de votar por el mapa que uno quiere para jugar la siguiente ronda y pues lo por lo visto chicos esto no es así todavía no aparece obviamente es un fallo que está teniendo este nuevo parche y la gente de dice ya se ha dado cuenta de esto así como también se dio cuenta del bug que existe en los battle packs es decir los battle packs continúan el sistema continúa el sistema continúa aleatoriamente tal como se ha venido adquiriendo battle packs durante todo el juego de battlefield 1 así que espero que esto también ya se corrija es decir estos battle packs te lo dan eso está clarísimo pero la la única cosa es que no te aparece en la pantalla así como lo pueden ver en este vídeo que grabé y yo normalmente pues bueno estaba jugando y me di cuenta de eso y dije bueno qué pasó quitaron los battle packs o que mismo no pero no entendía así que después de eso pues se pronunciaron y mencionaron que esto es un bug visual esto es un bug que está arreglándose actualmente en estos momentos así que no se asusten chicos esto el hecho de que no les aparezca los battle packs en la pantalla no quiere decir que no te den o que lo hayan quitado definitivamente sino que te lo dan de hecho yo tenía alrededor de tres battle packs y bueno después de esto me fui a ver al menú principal y tenía muchos más así que de hecho te lo están dando pero simplemente es un bug visual que no te deja o no te permite ver los battle packs que hay en pantalla o a las personas que les han dado los battle packs es simple chicos y bueno espero que haya aclarado sus dudas cualquier error cualquier comentario pues estaré viéndolo aquí y respondiendo a cada uno de ustedes así que chicos siguen las actualizaciones esto no parará quizá pues a más tardar el día de mañana esto ya esté solucionado y pues cualquier información yo les subiré al canal todo depende de lo que nos proporcione información la gente de dice en base a este nuevo parte así que chicos revienten a ser para más información y nos vemos en la próxima